Móvil en vivo en la AFCA, Laura. Agustina, Alejandro, el clima se ha puesto realmente muy pero muy tenso. Ha llegado Axel Kicillof también entre tantas personalidades políticas apoyando a Martín Sabatella que en segundos nada más prometió salir aquí a este hall. A ver, ¡Axel! 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 Bueno, no puede venir a hablar, va a tratar de hablar con Sabatella y luego esperamos que en segundos nada más Martín Sabatella y también el titular Norberto Berne, el titular de la AFTIC, vengan hasta aquí, hasta esta rueda de prensa para poder hablar con todos nosotros y explicarnos cuál es la situación legal entonces en la que está desencadenando su situación ahora con esta intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. En segundos nada más, estamos con esta novedad. Volvemos en vivo en cualquier momento entonces. Gracias, Laura.